¿Dónde está el pelo, Nico? A ver, esa panza... Mostrale a mamá el piecito. ¡Qué lindo! ¿Y el pañal? ¿Dónde está el pañal? Y sí, tu bebé ni se va a dar cuenta que tiene el pañal puesto. Porque el nuevo Huggies mimito Natural Care es más respirable y tan suave como su ropita de algodón. Y tiene Natural Creme. Por eso, su piel va a estar más seca, más sana y él se va a sentir como más le gusta. Con la colita al aire, nuevos Huggies mimito Natural Care. Probalos. Huggies, bebés felices. ¿Te pasa que hay veces que la mala alimentación y las exigencias de la vida actual te hacen sentir así de cansada? Entonces tomás Sopradin. El nuevo multivitamínico de Roche, que tiene las vitaminas y minerales que tu cuerpo necesita para estar activa y sentirte bien. Sopradin, el nuevo multivitamínico de Roche. Líder mundial en vitaminas. Ahorrá más llevando Huggies mimito Maxi Pack. Este martes a las 12 en Telefe Noticias. Salir del corralito. El gobierno y los legisladores comienzan a diagramar el plan que permite una salida al conflicto generado por la retención de fondos a los ahorristas. Aumento de medicamentos. Asociaciones de consumidores y el colegio de farmacéuticos denuncian subas de hasta el 70% en lo que va del año. El ejército como opción. Aumenta la incorporación de jóvenes como soldados voluntarios por la falta de trabajo. En la mayoría de los casos es su única salida laboral. Estos temas y toda la actualidad. Este martes a las 12 en Telefe Noticias. La información. Ya llegaron las figuritas de bandana. Apurate a llenar el álbum. Y viaja con nosotras. Si llenas el álbum te podes ganar un viaje a Disney World con tu bandana preferida. Bandana en figuritas. En todos los kioscos del país. Solo hay una manera de saber si Lucía dice la verdad. Primo Franco. Primo. Te buscan primo. ¿Cómo es este nombre? ¿Que no sabe mi nombre? Me estás cargando, nene. ¿Qué te pasa? ¿Quién es? Franco Buenaventura. El Profe. Este lunes a las 10 de la noche por Telefe. Son valientes. Son valientes. Mira, te está saliendo una cosa peluda por atrás. Es tu cola, soquete. Y aman la pizza. Aunque no quieras, esa pizza será mía. Volta a las 10 de la noche por Telefe. Querías algo nuevo de los Simpsons. Porque le dijo burro a mi papá. Pues no le hagas caso porque tu papá no es ningún burro. Trájate. Es más, ni siquiera te parece mucho, 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 mucho a los burros. Más un poquito en el acico. Estamos de acuerdo, chavo. El show del chavo. Este martes a las 11 y media de la mañana por Telefe. Y cuando sea grande, va a ser igual de burra que su padre. Papá. ¿Vas a dejar que me insulten tan feo? Hola. Ya volví. Pasó un tiempo, ¿no? Bueno, espérenme un poquito más porque ya llega Cachorra. Ella es una chica de barrio. Muy simpática. Un poquitito torpe. Pero tiene un corazón que seguro los va a conquistar. En mayo. Por Telefe. Un sentimiento. 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 Un sentimiento.